El día de San Pablo El día de San Valentín fue muy hermoso, pero no salió como lo había soñado. Atsurra terminó con Yanandrea. No sé por qué eres tan lindo. Pero Guido no la voltea a ver en absoluto. Yo sé que siempre te pido la misma cosa. Y tal vez pienses que soy un poco tonto. Porque si no lo has hecho hasta ahora, tal vez nunca se puede hacer. Es tarde, 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 es tarde. ¿Atsurra? ¿Qué haces aquí a esta hora? No podía dormir. ¿Por qué no me dijiste que dolía tanto? Ahora entiendo cuando dicen que les rompieron el corazón. Porque cuando amas a alguien y no eres correspondido, duele muy fuerte aquí, en el centro del pecho. ¿Y cómo puedes decir que Guido no te ama si no le dices primero lo que sientes por él? Sor Angela, sabes que no estoy acostumbrada a dar el primer paso, ¿no? ¡Deben rogarme! No, enamorarse tampoco es propio de ti. Pero las cosas siempre cambian, ¿no? ¡Sor Angela! ¡Sor Angela! Pero mi mamá solía decir que solo los que se rinden pierden. Y que no importa lo mal que vayan las cosas y lo cansado que estés. Lo importante es seguir creyendo en ti. ¡Gracias! 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 Lo mucho que me gustan las bodas, la iglesia, las flores, el confeti, el brindis con los recién casados. ¿La ceremonia la harás aquí? No lo sabemos. Ricardo y yo todavía no hemos hablado de eso. Ay, mujer, dale esta satisfacción. Porque nosotras aún no. Será una larga espera. No comprendo. Yo dejé a Diana Andrea. Y yo dejé a Francesco definitivamente. Y a mí me engañó un delincuente. Y ahora yo necesito una gota de lambrusco. Solo una gota para aclarar mi mente. Hola, buenos días. Ay, chicas, qué hermosas. Están todas aquí. Bueno, desayunemos juntas para hablar un poco. Eh, Sor Angela, perdón, pero tengo turno en el hospital. Me dijiste que volviera a trabajar. Sí, sí, sí. Yo tengo que seguir estudiando, porque mi último cliente terminó en la cárcel. Ay, Kiera, Kiera, espera. Al menos podemos hablar solo un poco de Ricardo. Eh, hablaremos en la noche, Sor Angela. Hablaremos en la noche. Puedes hablar conmigo si quieres. Trabajo aquí. Un café, por favor. Ni me nota. Tranquila, toma las riendas. Ve con él y dile cómo te sientes. ¡Ve! Espera, yo se lo llevo. Déjalo ahí. Buenos días. Aquí tienes tu café. Gracias. Buenos días a ti. Hazlo. Escucha, Guido, yo... quería decirte una cosa. Una cosa un poco delicada. ¿Te gustaría ir a cenar conmigo esta noche y...? ¡No! ¡Ay, al menos podrías usar algo más de gracia para decir las cosas! ¿Pero qué tienes que ver con esto? Lo dije por la invitación de fin de curso de la universidad. Lo había olvidado. ¡Ay, una fiesta! ¡Qué lindo! ¿Tú ya estabas aquí? No, no, estaba de paso. ¿Podrías llevarte a Atsurra? ¿Atsurra? Sí, a Atsurra. ¡Atsurra en una fiesta de profesores! ¡Qué divertido! No, no, no. Voy a ir con Beatrice. Hoy vuelve de Nueva York y ese es su ambiente. Siempre actúa bien en esas situaciones. Siempre que quiero tomar un café, ¿tienen que mirarme? ¡No lo entiendo! Me voy al jardín, ¿eh? Gracias a todos. ¡Buenos días, eh! Y con esto terminó el asunto. ¡La Divina Providencia! ¿Ha llamado la Divina Providencia? No es el nombre de una casa hogar, que así se llama. Tienes que ir de inmediato. Dicen que te desprisa. Llegaste tarde. Yo nunca llego tarde. Son los demás los que tienen que esperar. Tengo que volver a la casa hogar. Dime qué quieres. ¿Directo al niño? Bravo. Tú me agradas. Quiero que me hagas un trabajo. Necesito que lo guardes unos días y luego lo entregues donde te diga. Sí, lo haré si esta vez en el reformatorio no me lo quitan. Con los menores son buenos, dales lástima. ¿Quieres que le diga a tu papá que eres una basura? ¿Qué tiene que ver mi padre? Lo conocí en la cárcel. Me dijo que eres un joven inteligente. ¿Te lo dijo él? Sí. Me debe dinero. Ayúdame o busco otra forma de que me pague. No, no. Te ayudaré. Avísame cuando tenga que hacer la entrega. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, discúlpame! ¿Ya viste lo que hiciste? ¡Ay, discúlpame! Bueno, de todos modos, esos se limpian con espuma y una esponja. Sé muy bien cómo hacerlo. Esa es una conferencia muy importante. Me iré por tres días. Bueno, tú sabes que cualquier cosa puede pasar en tres días. Ah, sí. Me bastaron dos meses en los que trabajé aquí. Pero sabías hacerlo mejor que todos nosotros. Y es por ese motivo que te llamé. Se trata de uno de los chicos. Es mayor que los demás. Y tiene antecedentes penales. Ya entiendo. Y si lo dejo aquí, estoy seguro de que habrá problemas. Tengo que confiárselo a alguien. Y yo pensé en ti. ¿En mí? Pero no se puede en el internado. No, no puede quedarse aquí. Es cruer con los pequeños y de vez en cuando se escapa. Ah, con más razón entonces. Lo siento. Sí, pero el juez dijo que si no se tranquilizaba lo mandaría al reformatorio. No, no, no. La mía es una residencia universitaria. No puedo... Es perfecto. Vamos, vamos y te lo presentaré. No, no iré. Tomemos un café. Ahí. Es el que está sentado ahí. Se llama Manuel. Y esos zapatos son lo que más le importa en el mundo. Se los ha regalado su padre. No. Lo siento. No. Bien, términos claros. El nuestro es un internado universitario. Hay reglas y todos tenemos que respetarlas. Si te portas bien, estoy segura que seremos amigos. Menos mal que tú sí respetas las reglas. Como sea, no necesito amigos. Dámelo. Yo puedo. Te daré una mano. Si me esperas, te mostraré dónde está tu habitación. Sor Angela, ¿no me dirás nada? Bueno, sí, él es Manuel. Es mi sobrino. Se quedará aquí unos días. Ah, ¿y de quién es pariente? Bueno, pues él es hijo de un tío de mi madre. Ah, entonces tiene unos 60 años. Algo me dice que él viene de la Divina Providencia y no puede quedarse aquí. ¿Y quién quisiera quedarse? Espera, ven. Bueno, sí, espérame en la cocina. Los papás estarán fuera unos días. No sabían dónde dejarlo. Bueno, es un buen chico, muy estudioso. La cerveza. Con que no toque mi lambrusco, ¿eh? Deja esto y ven conmigo. Aquí es. Esta es tu habitación. Bueno. Mira, yo no puedo tenerte aquí, ¿escuchaste? Así que coopera y no me metas en problemas, ¿sí? Vas en contra, dices mentiras. Ni siquiera tienes bigote. Para ser una monja no estás tan mal. Ah. Nos vemos en el almuerzo. Vamos. Cien metros de portes Módena. ¿Qué le sucedió? Edema pulmonar. Tuve que ser hospitalizado para verte. Ponte la máscara de oxígeno y no hables. Si no hablo estos cinco minutos que estás aquí... Volverás al hospital. Sí, la vida continúa. Al menos para ti. No digas eso. Sabes que también estarás bien. También sabes que no es verdad. Sí. Ah. 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 Sí, David. ¿Tú sabes cómo conseguir alguna cosa que tanto deseas? Claro. Tienes que preguntarle a él. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes que enviarle una carta? Ah, no. Solo una pequeña oración o una promesa. Ah, pero ¿qué es una promesa? Bueno, una promesa es que cuando se obtiene una gracia, tienes que hacer un sacrificio. Por ejemplo, no comas chocolate o algo más que te guste. En mi caso, yo intenté renunciar a Lambrusco, lo cual es muy duro, ¿sabes? Muy duro. Pero sí vale la pena. Mmm, una promesa. ¿Tesoro, aquí tienes? Te traje tu bocadillo. Es un panecillo con chocolate. Gracias, pero no quiero. Yo ya no como chocolate. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Ah, bueno, te lo dejaré y quizá cambies de idea, ¿eh? Hola. Hola, Beatrice. Beatrice, ¿tú sí me oyes? ¡Yo sí te oigo! Eh, ¿cómo no vienes? Ay, huelga en el aeropuerto de Nueva York, ¿pero qué dices? Está bien, lo siento si te emocioné con la fiesta. Sí, también yo. Está bien, nos escribimos, ¿eh? Un beso. Funciona. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿A dónde vas? Solo salí a correr. Pero no puedes salir de aquí. Esas son las reglas. Sí, pero tengo que entrenar. Bueno, entrena aquí. Hay mucho espacio. Ah. Si quieres, puedes entrenar con mi pelota. Ah. No, gracias. Entreno para el maratón. ¡Guau! ¡El maratón! ¡El maratón! Pero... Tengo una idea brillante. Ven conmigo. Y mientras tú calienta, haz lo tuyo y tú lo controlas. Vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! No sabes lo que te espera ahora. Oye, tú, pásame agua. Rápido. Agua, agua. ¡Ah, ah! ¡Oye! ¿Cuándo es la carrera? Octubre, medio maratón de Italia. Mi padre lo ganó hace seis años. Correremos juntos. Sorangela... Ha hecho treinta minutos y cincuenta en cuatro vueltas. ¿De verdad? Sí. Todos supieron lo que pensé de él al inicio. ¡Oh, Sorangela! Tengo que agradecerte. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque me ayudaste a ser el hombre más feliz del mundo. Pero mira, ahora Ricardino y yo tenemos que irnos para aclarar algunas cosas más. ¿Y qué tenemos que aclarar? Tú y yo tenemos que hablar. No me estaba ocultando. No tenía tiempo. Con esto de la boda hay tantas cosas que hacer. De hecho, de eso es de lo que quería hablarte. Kiara, por la mañana hablamos del camino de la vocación. Por la noche aceptaste casarte con Ricardo. Ah, admitirás que algo anda mal, ¿no? De hecho, tenías razón. ¿En qué sentido? La idea de la vocación no era amor, era solo enamoramiento. De hecho, ya ha pasado. Cuando Ricardo me pidió que me casara con él, yo ya no tenía dudas. Claro. Y solo tú sabes lo que realmente sientes. Pero si puedo darte un consejo, yo lo hablaría con Ricardo. ¿Y por qué? Pensaría que estoy demente. ¿Por qué tienes miedo? Cuando algo es la voluntad de Dios, nada puede detenerlo. Ángela, ¿puedes venir? Discúlpame, tesoro. A uno de los chicos le robaron el celular. El chico identificó al ladrón, tu sobrino. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Pero si me lo devuelve, evitaré presentar una denuncia. ¡Entra, entra! ¡Aquí no hay nadie! ¡Cálmate! ¿Para qué tocar? Esperemos encontrarlo pronto. Así haremos que ese joven no hable. ¿Pero qué digo? No quiero sonar mal, pero ¿qué necesidad hay de comprarse esos celulares tan costosos? Claro, es cierto. Porque ahora la culpa es de él. Mira ahí. Eso es. Aquí está. Claro. Sí. Espera, mira. Esto es droga. Esto es inmoral. ¡Detente! ¡Maldición! ¡Abre! 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 ¡Abre o romperé la puerta! ¿Ya la tiraste? No sé de qué me estás hablando. Y no entres a mi habitación. Tenemos que presentar una denuncia. Pero se irá directamente al reformatorio. Demosle otra oportunidad. Hablaré con él. Aparte, ¿cómo sabemos qué había dentro de ese paquete? Contesta. ¿Pero qué quieres que tenga? ¿Aún crees en el ratón de los dientes? No, mira, no seas gracioso. No seas gracioso porque no es bueno para ti. ¿Sabes qué es? Ni siquiera es de la residencia universitaria. ¡Es tu responsabilidad! ¡Haz lo que te plazca! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Vete! Ya llamaste a la policía, ¿verdad? No, por el momento no. También porque no sabríamos qué decirle, ya que lo que tenías ahora ya no lo tienes. Fuiste bueno haciéndolo desaparecer. ¿Así que no me iré al reformatorio? Sin pruebas, no podemos hacer nada. Pero no soy estúpida. Y de ahora en adelante te controlo. ¿Qué estabas haciendo con esas cosas? Manuel. Manuel entiende que estoy de tu lado. Creo que también te lo he demostrado. Pero tienes que ayudarme. Lo hice por mi padre. Está en la cárcel y hace seis meses que no sé de él. Creo que se metió en problemas ahí. Y debo ayudarlo. ¿Quién te dijo eso? Está bien, haz lo que quieras. Pero entiende, no me rendiré contigo. Mira esto. Son los nombres de todos los que dejé atrás para recordarme que no soy una perdedora. No. Por tanto, ya mañana basta. Guido saldrá de mis pensamientos. ¿Y si ahora Guido se atreve a dar un paso hacia ti? Eso nunca sucederá, Sorangela. Seamos sinceras. La vida es un asco. Estoy de acuerdo. ¡Oh! Cuando las cosas tienen que salir mal, seguirán así. El análisis de Emilio. Cada día empeora. ¿Qué es eso? Una carta de Sergio desde la cárcel. ¿Qué dice? No la he abierto. Dirá que no es culpa suya, que la vida es así. Luego me pidiera que lleve el archivo para sacarlo. Y eso es todo lo que quiere de mí. ¿Quieres hablarlo? Quizás desahogarte te haga bien. Podemos ver una película romántica y llorar un poco. ¿Te parezco del tipo de películas románticas? Hay poco que llorar. Me arruinó. Cuanto antes lo supere, mucho mejor. La vida es pésima. El amor es pésimo. Y todo vuelve a ser como antes. Sí, lo dijiste muy bien. Apesta. Emilio. Emilio es un chico bueno, gentil y boom. El corazón le deja de funcionar. Lleva diez años peleando. Ahora está harto. Y yo lo entiendo un poco. ¿Pero qué significa que lo entiendes? La vida humana es preciosa siempre. Incluso en los momentos de sufrimiento, cuando todo parece perdido. Además, eres médico. Tienes que ayudarlo. Es tu deber darle algo de esperanza, ¿no? ¿Esperanza de qué? Mira tu entorno. Nina está enojada con el mundo y eso también sería normal. Pero incluso Margarita está enojada con el mundo y eso ya es un poco menos normal. Pero sobre todo, el mundo está enojado conmigo y eso sí no es nada normal. Todo está mal. El amor es una estafa. La medicina es una estafa. La vida es una estafa. Tienes que explicarme todo esto, ¿eh? ¿Por qué la desesperanza se contagia como varicela? Todo estaba bien y hoy todos están mal. Tienes razón, tienes razón. Si la desconfianza en la vida es un virus, nos toca a nosotros difundir un poco de la esperanza y punto. Bueno, creo que yo comienzo, ¿eh? Pero luego ocúpate tú. Mañana te llevaré con tu padre. Paratsurra, que es la niñera más loca del mundo y hace todo por nosotros. Hasta que tú no la invites a la fiesta, no comeré más bocadillos de chocolate. Paratsurra, que es la niñera más loca del mundo y hace todo por nosotros. Oye, Atzurra. Beatrice se quedó atrapada en Nueva York y... No podrá venir a la fiesta y... La invitación es de dos. Bueno, desde que cuidas a Davide tienes poco tiempo para salir, así que pensé que... Sí, bueno, ¿te gustaría venir a la fiesta conmigo? ¿Yo? Te lo digo desde ahora, será una velada aburrida. Estarán todos los profesores, son soporíferos. No es tu ambiente, seguro te aburrirás, pero... Sí, voy. Ah, ¿sí vas? Bueno, entonces, te veo mañana a las nueve. Dijo a las nueve. Dijo mañana a las nueve. Vámonos, enano. ¿Qué significa soporífero? Yo sabía que tú eres bueno. Ya estoy listo. ¿Nos vamos? Y lo bueno es que yo no soy tan mala. Hola, Adelina. Bienvenida, Sor Ángela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias, Sor Ángela. Vinimos a visitar al papá de este chico, que se llama... Manochi Iván. Sí, toma. Este es el formulario para completar. Aquí tienes. Toma. No, me parece que el señor Manochi ya salió. Hace tres meses. ¿Cómo es que salió? Con la condicional. ¿Y por qué él no fue a buscarme? O tal vez sí fue y no me lo dijeron. ¿Cómo voy a encontrarlo ahora? Cariño, no te preocupes. Tranquilízate. Seguramente sabrán dónde está. ¿Verdad, Adelina? Sí. Esta es la dirección. Gracias, Adelina. El 70 está ahí. ¿Por allá? ¿Por allá? Papá, soy yo, Manuel. Tal vez nos equivocamos. Busco a Manochi Iván. Sí, es Manuel. ¿Qué haces aquí? Bueno, él vino a buscarlo, ya que usted no lo hizo. ¿Por qué no me dijiste que saliste? No tuve tiempo. ¿Sabes que entreno todo el tiempo? He mejorado por un minuto. Ahora correremos juntos, ¿no? Sí, sí, veremos. Tengo cosas que hacer. Bueno, pero ¿no nos dejarás entrar? Eh, no. Mejor no. Simona se pone extraña. Ah, pero podrías concederle incluso unos minutos, ya que hace seis meses que no se han visto. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? No, yo no quiero nada, pero Manuel es tu hijo. Está bien, te lo diré. Te visitaré cuando esté un poco más tranquilo. Te estaremos esperando. Necesito una idea sobre qué ponerme para la fiesta universitaria. ¿Qué dices? ¿Esto está bien? ¿Qué crees que dice ese vestido? ¿Que soy atrevida? Dice que eres una mujer insegura y que necesitas a un hombre para ser feliz. Y ese hombre se aprovecha de ti. Y de la nada te pide que lo cubras, pero termine la cárcel. ¿Estamos hablando del mismo vestido? Ese u otro, el discurso no cambia. Además, vas a ir a la universidad. Son profesores, no miran el vestido. Les atrae la sustancia, si tienes algo en la cabeza. Te traje un regalo. No me digas que es muy romántico para ti. Toma, con todas las fuerzas que tienes. ¿Y de qué sirve? Desahógate. Mira. Esto es porque cometiste un robo. Esto es porque le mentiste a mi amiga. Y esto es porque la hiciste sufrir. Genial, eres buena. Esto es porque el mundo siempre espera algo de ti. Y si haces el bien de uno, haces sufrir a otro. Y esto es porque... Ya lo entiendo. Ahora déjame intentarlo a mí. Ah, sí. Toma los dardos. Y ahora hazlo. Dile todo lo que le quieras decir. Tonto o feo. No, puedes hacerlo mejor. ¡Delincuente! ¡Explotador! ¡Animal! ¡Bastardo! Bien, ¿eh? Espero que no esté tan difícil. ¿Y recuerdas a los siete reyes de Roma? No. Pero recuerdo a los siete enanos. ¿No está mejor eso? No. ¿Y el rapto de las sabinas? No lo mires. El rapto de las sabinas. Cálmate, no empezarán a hablar de ratones en la mesa. Tú también, David, que me haces perder el tiempo con estas preguntas. Lo lamento, Manuel. Manuel, ¿te acuerdas de Tomás? Es mi amigo. ¿Puedo ir un momento a saludar? Está bien. Sí, pero solo un momento, ¿eh? Me dijiste una mentira. Mi padre no estaba en la cárcel. Y no tiene nada que ver con ese paquete. Eres inteligente. Por eso quiero que trabajes para mí. Trabajaré para ti. Pero tu producto se ha ido. ¿Cómo se fue? Pues me atraparon. Lo tiré por el lavabo. ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿Tiraste cinco mil euros? Haré todo lo que me pidas. Todo. Basta de la casa hogar. Basta de mi padre. Quiero ser como tú. Está bien. Hay una sala de juegos en la calle cerca de los campos. Solo hay una mujer a la hora del almuerzo. Entra con la pistola y en un minuto estarás fuera. ¿Ok? Fácil, fácil. ¿Miedo? No. Nos vemos mañana. Ya viene. Manuel. Manuel, dinos la verdad. ¿Quién era él que quería de ti? Ya les dije, un amigo. Responde esto. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Pero es genial. Sí. No parecía. ¿Y tú quién eres? Yo ni te conozco. No son nada para mí. Manuel, espera. Cállate. No debiste tratar mal a mi padre. Si no quiere verme desde ahora, es por culpa tuya. Solo vine a saludarte. La crisis respiratoria debería haber terminado por el momento. Claro, por el momento. ¿Y cuándo será la próxima? Estoy cansado. Cansado de vivir enfermo. Esperar a que alguien muera para tener un corazón nuevo. Y engañarme con que volveré a correr. ¿Quieres escuchar la verdad? La verdad es que puedes correr lo más rápido que puedas. Pero la muerte te alcanza siempre. No hay siempre. Tenías razón, estoy mejor. Ábrela. Sergio dice que le gustaría verme. Yo creo que deberías ir. ¿Y por qué? Ya me lastimó una vez. Porque no hay nada más bonito que confiar en quienes no lo merecen. Aparte, porque estás enamorada. Y gracias a tu amor entenderá que la vida no tiene sentido si no la compartimos con los demás. ¿Y si eso todavía me duele? ¿Y si todavía te duele? Significa que cambiaremos su foto en el objetivo y lo pondremos directamente a él. Manuel. Manuel, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¿Por qué debería? Mi padre nunca correrá un maratón conmigo. Pero puedes correrlo tú, ¿no? Ya terminé con esta basura. Tengo cosas más importantes que hacer. Emilio de la Rosa, la eternidad dura 11 segundos. Sor Angela, finalmente te encontré. ¿Qué sucede? Emilio quiere que lo den de alta. Dice que prefiere morir en su casa, que no tiene sentido ir porque la muerte va más rápido que él. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y qué esperanza puedo darle? Él sueña con volver a correr. Ven conmigo, no perdamos tiempo. Estás toda demente. Sí, estoy demente. Levántate y vámonos. Dijiste que me amabas, ¿no? Así que no te rindas porque no te dejaré morir, ¿entiendes? Vámonos. Rápido, vamos. Si no es verdad que conoces a Emilio de la Rosa, me debes 100 euros. Yo nunca hago apuestas que no estoy segura de ganar. Recuérdalo. Aquí estamos. Hola. Buenas noches. ¿Me das un autógrafo? Claro. Sí, con mucho gusto. Ven, Margarita. ¿Me abres la puerta? Sí. Gracias. No fue nada. Espera. Cuánto me gusta este olor. Y tú pensabas en rendirte. ¿Tú has corrido 100? No. 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 Es bella. Once segundos que valen toda la vida. Primero, hay esperanza. Después, mucha fatiga, pero hay que resistir. Porque luego va la alegría. Pero no tengo zapatos. Bueno. Hasta los primeros zapatos de menea se los regaló un amigo. Escucha. Posiciona tus pies sobre los bloques. Y ahora pon tus manos con la punta de la mano. de tus dedos en la línea. Ajá. Ahora imagina que allá, que ahí está lo más bello. Eso que más deseas. Respira profundo. Y corre. ¡Emilio! 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 No, no, estoy bien. Estoy bien. Y ahora corre tan rápido como puedas. Corre tan bien por mí. ¡Vamos! Tony Blair es un rey rata de Roma. Los ratones están... ¡Increíble! ¿Pesas mucho? No, no. Ve por aquí. Ve por aquí. La escalera mecánica. Bien. ¡Alto! Yo pienso que puedo hacerlo solo. Pero no tiene zapatos. Pero sabes que los pies me bastan. Ah. Bueno. Al parecer la próxima vez que corra, sea quien tendré que imaginarme al final. Te imaginaré a... ti. Lo siento, yo debo irme. Ay. Lo siento. Ocupo esto. Gracias. Aquí tienes. Creo que 12 segundos para hacer la primera vez no está mal. No, lo hiciste genial y fue tu primera vez, ¿eh? Bueno, ¿y con estos zapatos? No los pusiste en tu té, ¿verdad? No, no. Iré al jardín un momento. Sí. Eres Manuel, ¿verdad? Sí. Un compañero de la escuela te dejó esto. Gracias. Sor Angela, ven. Atsura se volvió loca. ¿Eh? He intentado casi de todo para poder ayudarla. Renuncié al chocolate, a los bocadillos. Y ya no sé qué otra promesa hacer. Además, me muero de hambre. Entonces, ve y pide un bocadillo. Luego te explicaré la diferencia entre la magia y una promesa. ¡Estoy enloqueciendo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ninguno de mis vestidos me queda bien. ¿Y el spread? ¿Sabes lo que es un spread? ¿Y los Bauhaus? ¿Por qué los Bauhaus no son una perrera? Daré una mala impresión y Guido se avergonzará de mí. ¡Ay, escucha! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Eres a zurra, Leonardi. Eres inteligente, eres buena, eres generosa, eres bella. Así que ahora abre ese enorme armario, toma el vestido que más te guste y que no te importe lo que piensen los demás, ¿de acuerdo? Solo tienes que ser tu misma, tesoro. Y si Guido no lo aprecia, entonces él no está a tu altura. ¿Qué hará? Sor Angela. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué cosa? Eso, darle esperanza siempre a todos. Lo escuché primero con Azurra y te vi hablar con Margarita. ¿Cómo lo haces? Mi padre espiritual solía decir que entre muchos defectos tengo un don, la consolación. ¿Sabes qué parte del evangelio me gusta más? La resurrección de Cristo. Cuando abre el sepulcro y se aparece a las mujeres. La piedra era grande, era gigantesca, pero él la quitó. Así como puede quitar las piedras que pesan sobre nuestro corazón. Mira, creo que la tarea más importante de nosotras, las monjas, es esta. Dar testimonio de que el gozo de Dios es más grande que cualquier tristeza humana. Sor Angela. Entré en la habitación de Manuel. La chica del bar le dijo antes que un compañero de clase le dejó este libro, pero no es posible, es para chicos mayores. Fui a buscar para preguntarle sobre eso y ya se había ido. Mira, lea aquí. Nos vemos en el parque a las 6 pm, no juegues conmigo, Tomás. Ah, hola, bien, si viniste. Así que mañana vas a la sala de juegos a la una, sal con todo el dinero. ¿Puedes usar esto? Mi padre me enseñó. Pero no la usaré. Vamos, las bromas me ponen nervioso. Es en serio. Sí, ¿y todo el dinero que me debes? No te debo nada. ¿Quieres un tiro en la cabeza? ¿Pero quién te crees, eh? ¡Detente, policía! ¡Suelta el arma! ¡No te muevas! ¡Suelta el arma! ¡Detente! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Cómo me encontraste? Digamos que lo puede ver todo desde arriba y Guido desde abajo. Hago lo que puedo. Steady, hija. ¡No te muevas! ¡Sí, hija! Ah… ¡No te muevas! Me equivoqué, pero ya lo dijiste. Vivir solo para uno mismo es inútil. Entonces está bien que haga algo por él. Estoy orgullosa de ti. El mérito es tuyo. No. De hecho, sí. Con tus palabras disolviste una carga que tenía aquí. Gracias. Y yo le dije que no me podía dejar solo en eso. Que era importante volver a hacer un equipo de especialistas. Por supuesto. Así que estaba pensando que cierre todos mis estudios y podría volver al juego. Por supuesto, lo anoté. Sí viniste. Yo sabía que se nos hacía tarde. ¿En dónde está? ¿La llamarías, por favor? ¿Qué pasa? ¿Sabes que vestido así pareces un príncipe? Gracias. Ese niño siente una gran admiración por ti. ¿Entonces no lo hago tan mal? A propósito, ¿cómo vas con la búsqueda del padre? Ah, han habido varias complicaciones. Sí, y dicen que se fue a Tailandia, pero parece complicado encontrarlo. Quizás sea mejor buscar otras vías. Tengo amigos que trabajan en el ambiente de la embajada. ¿Puedo solicitar una verificación? No, no. No es necesario. Estamos en un buen momento. ¿Qué pasa? ¿No me veo bien? Estás muy hermosa. Al menos no te arriesgas a perderme aquí. ¿No? ¿Te gustaría algo de beber? Sí. Aquí está el espléndido Corsi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Beatrice? ¿No vino? No, ella no. Pero traje a una amiga. Atsurra es la niñera de Davide. Me gustan mucho las fiestas. Linda, creo que te decepcionarás. Pero miren nuestras fiestas. Hablamos de literatura, política. Son fiestas para el cerebro, no para los ojos. ¿Y entonces se ha filtrado algo sobre las nuevas cátedras? No, de momento solo estamos hablando de recortes. Lo único que nos anima es que están corriendo prácticamente en todas partes del mismo modo. Pero eso no es justo. En definitiva, para cortar hay que ser bueno. Bueno, pensemos, por ejemplo, en un casquete francés. Fácil, recto, fácil de cortar, dicen. Pero no es así. En el fondo está lleno de matices. En fin. Eh, bueno. Una metáfora. Atrevida, pero interesante. ¿Cierto? Sí, es cierto. No es cierto, es injusto. ¿Quieren beber algo? No. Gracias. Nosotros sí. Con permiso. Buenas noches. Adiós. Martes solo de zapaterías, miércoles de spas y masajes. Y al final nunca lo volví a ver. Discúlpenme. Vamos. No, 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 no. No he bailado en mucho tiempo. Ha llegado el momento de recomenzar. La vida debe seguir, profesor Corsi. La vida debe seguir, profesor Corsi. ¡Gracias! Veo que ya estás festejando ¿Pero que tú no estabas en Nueva York? Como ves, sí logré regresar Y te daré una noticia de primera Has ganado la cátedra en Berlín Lo siento Disculpa, yo lo siento Doblado en Olimpuzat, México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!